que también suelen ser corridos belicones, ¿no? Sí, o sea, él tiene hasta álbumes que son así. Corridos belicones, volumen 1, 2, 3, no sé cuántos álbumes tiene, así. Así que, Kunko no responde en Instagram, dice Giovanni. Pero mandame, loco, y yo te contesto. Depende qué me mandes también, amigos. Si estamos en vivo en el programa, es difícil que te contestes, pero de ahí generalmente lo hago. Y perdón si no le contesto a alguien, ¿no? No lo hago de mala onda. Bueno, vamos a escuchar su casa de peso pluma con Luis R. Conríquez. ¿Sí la escuchamos? Arranme como las morras. Bueno, eso sí la escuchamos. ¡300 personas en vivo, vamos! Que Jalisco es su casa, y que al señor nada se le pasa. No hay tiendos estados y contados, ya no se le extraña ni cual mando. Siempre bien firme mandando el tres, dos, ahí me buscan, peón y no ven. Cuatro palabras tienen el poder, embordadas en tatuajes y en la piel. La traen marcada, mis muchachos, no hago ofensa que llueve en plomazos. La granada se aslaba a sus casos, o ya se olvidaron de aquel caso. Hagan caso, que no hay caso, que no hay caso, si se pasa, no es lo caso. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 estará de no no sé creo que sí la verdad no lo sé creo que las cuatro veces escuchar las cuatro letras vos sabés de quién son o no no y no me meto no no al fin las cuatro letras al mando al fi como no vas a saber si él te manda todo a vos votas el otro no le querés contestar no más perdón soy un ignorante en el tema bueno señores hasta aquí esta reacción espero les haya gustado